El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Bastaron dos obras de Juan Rulfo para ser considerado uno de los escritores de mayor prestigio del siglo XX en México. Juan Epomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno nació en Sayula, Jalisco, el 16 de mayo de 1918. Perdió primero a su padre y unos años después a su madre, pero aún era pequeño cuando esto sucedió. Vivió en el orfanato Luis Silva. A los 16 años se trasladó a la Ciudad de México, donde no pudo ingresar a la Universidad Nacional, pues no la revalidaron sus estudios en Jalisco, pero asistió como oyente a los cursos de historia del arte de la Facultad de Filosofía y Letras. A partir de 1945 comenzó a publicar sus cuentos y fotografías en algunas revistas. Por ese tiempo inició una relación amorosa con Clara Aparicio y se casaron en 1947. La familia Rulfo creció poco a poco y tuvieron cuatro hijos. El Centro Mexicano de Escritores, fundado por la estadounidense Margaret Sheet, le otorgó dos becas que lo impulsaron a publicar en 1953 El Llano en Llamas, una serie de siete cuentos. Dos años más tarde publicó Pedro Páramo. Aunque anteriormente ya se habían publicado adelantos de esta obra, Rulfo sostuvo que la idea de esta historia la tuvo antes de cumplir los 30 años. Para algunos se trató de una obra maestra, por lo que se ganó la admiración de muchos escritores como el colombiano García Márquez y el argentino Jorge Luis Borges, entre muchos otros. El éxito de ambos libros hizo que Rulfo fuera reconocido no solo en México, también en el extranjero. Entre 1956 y 1958 escribió su segunda obra, El Gallo de Oro. Esta fue publicada hasta 1980. Sin embargo, era una edición con varios errores. Estos fueron corregidos en la nueva edición del 2010. Algunas películas se basaron en esta obra. Una de las sobresalientes fue adaptada en 1964 por los escritores García Márquez y por el mexicano Carlos Fuentes. Algunos de sus cuentos del Llano en Llamas fueron usados como base de producciones cinematográficas. Fue ganador de múltiples galardones entre los que se encuentran el Premio Nacional de Literatura otorgado por el Gobierno Federal de México en 1970. Posteriormente Rulfo ganó el Premio Príncipe de Asturias en España en 1983. Juan Rulfo falleció el 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México a los 68 años. Juan Rulfo.